El seleccionador nacional Noel San Vicente dio una rueda de prensa para dar su balance de la vino tinto en la Copa América Chile 2015. Uno se queda un poco triste porque quedaron muy buena sensación de que pudimos dar más y no quedamos. El equipo respondió la primera fecha donde el equipo se vio bien y quedé contento no solamente por la victoria, sino que hubo unos datos que de ahí nos vamos a agarrar para el futuro, donde el equipo mejoró, corrió, en casi todos los datos siempre fuimos superiores a Colombia. San Vicente resaltó el mal arbitraje que tuvo Venezuela en el juego contra Perú. El arbitraje, como dice Rubén Blades, te da, te quita, te quita y te da. Nosotros, ese partido creo que empezó bastante ida y vuelta por parte de ellos, de nosotros, estaba muy parejo. Cuando la balanza se inclinaba a favor de nosotros, empezamos a llegar con facilidad. Viene la expulsión, para mí fue bastante fuerte, tuvo por lo menos de hablarle y colocarle una amarilla. Por su parte, reconoció el buen partido de Brasil ante la Vinotinto. Con Brasil, lo dije de que es un Brasil totalmente distinto con un Neymar o con Neymar. Distinto porque es un Brasil que con Dunga presiona, sobre todo en la mitad de la cancha. Lamentablemente, donde yo estaba tan convencido que era el día para ganar a Brasil, no estuvimos bien. O, la otra, fue el mejor partido de Brasil. Los primeros 45 minutos. Fue sus mejores 45 minutos. San Vicente calificó de fracaso su actuación en la Copa América Chile 2015. Yo vengo, éxito o fracaso. Para mí, con toda la gente que me ha contagiado con su apoyo positivo, pero para Manuel San Vicente fue un fracaso. Porque estaba convencido que podía dar más. El seleccionador Vinotinto pidió la colaboración de los equipos de fútbol nacional para el trabajo en conjunto con el cuerpo técnico. Y le pido todo el apoyo a todos los presidentes de los equipos, a los entrenadores. Porque una cosa dicen de la boca para afuera y después la hora de la verdad ponen pero. Entonces yo creo que tienen que ser sinceros y transparentes. Para mí este año ha sido, se pasa volando de rápido, ¿no? Este año ha sido de aprendizaje, o sea, partidos internacionales, conocer esa experiencia de poder compartir con algunos técnicos, poder hablar de fútbol. Creo que ha sido un aprendizaje total. La Vinotinto se reunirá el 12, 13 y 14 de julio con miras a las eliminatorias mundialistas de Rusia 2018. En Deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión.